El fútbol es el mayor espectáculo del mundo Ya quedan muy pocos días para el lanzamiento de FIFA 15 La nueva entrega del simulador de fútbol favorito de la gran mayoría de los aficionados al deporte rey Que una vez más nos llega de la mano de EA Sports Esto no es ficción Esto es la vida real Nuestra pasión En esta ocasión el juego centrará muchas de sus novedades En el comportamiento de los jugadores Los cuales por primera vez mostrarán emociones en función de la situación del partido E incluso tendrán recuerdos de los percances que hayan sufrido en jugadas anteriores Como por ejemplo una mala entrada o el haber fallado una clara oportunidad de gol Lo que hará que su actitud vaya cambiando según avance el encuentro De esta forma por poner un ejemplo Si un jugador recibe varias faltas de un mismo rival Este podrá llegar a encararse con él O si nuestro delantero falla demasiados disparos a puerta Esto provocará que aumente el descontento y la frustración entre sus compañeros de equipo Afirmándose que cada futbolista contará con más de 600 reacciones emocionales diferentes Además otro elemento en el que se está haciendo especial hincapié es en los nuevos porteros Los cuales centran una inteligencia artificial bastante mejorada Así como alrededor de 50 nuevas animaciones Que nos mostrarán de forma fluida Como son capaces de parar un balón en el último segundo O llevar a cabo rechaces y despejes de forma más realistas Aunque también habrá una mayor diversidad de factores Que podrán hacerles cometer errores Siendo en general mucho más humanos a la hora de tomar decisiones Por su parte tampoco podemos dejar de mencionar otros aspectos del juego Que también han sido mejorados Para que los partidos sean aún más dinámicos y de una mayor intensidad Ya que ahora los comentaristas que transmiten el encuentro También tendrán en cuenta las reacciones de los aficionados en sus comentarios Mientras que estos últimos presentarán un comportamiento diferente Según cuál sea su país o club de fútbol al que animan Siendo este similar al de los auténticos hinchas de estos equipos en la vida real Por lo que cada afición será única A todo ello hay que sumar nuevas animaciones de los personajes que están en la banda Y las nuevas celebraciones cuando se marque un gol Pudiendo ver ahora como los jugadores de un equipo participan en ellas Una vez más los encargados de narrar los partidos en la versión española del juego Serán los periodistas deportivos Manolo Lama y Paco González Asimismo FIFA 15 también nos ofrecerá la misma amplia variedad de modos de juego A la que la saga ya nos tiene acostumbrados Desde jugar un partido rápido hasta meternos de lleno en el modo carrera Pasando por supuesto por la posibilidad de jugar torneos y ligas Tanto en solitario como con otros jugadores de esta misma consola A través de la conexión online Sin olvidarnos tampoco del popular modo Ultimate Team El cual igualmente incorporará muchas mejoras Además como era de esperar volveremos a contar con una ingente cantidad de selecciones nacionales Clubes y ligas de fútbol con licencia oficial en las que jugar Como por ejemplo la inglesa, la italiana, la española y hasta la liga turca Que precisamente hará su debut en la saga Aunque lamentablemente también habrá algunas ausencias importantes Como es el caso de la liga brasileña Debido a la imposibilidad de llegar a un acuerdo para poder incluirla Finalmente en lo que respecta al apartado visual Hemos de destacar el perfecto modelado de todos los futbolistas Y muy especialmente de sus rostros Tenían todos un nivel de detalle realmente sorprendente También abarcará este perfeccionismo todo lo que los rodea Pudiendo ver cosas como que las ropas de los jugadores Se vayan ensuciando en los partidos Con lluvia y barro O como dejan la marca de sus botas en el césped Mientras este se va deteriorando poco a poco durante el encuentro A lo que hay que sumar muchos más elementos interactivos Como que el banderín de corner se dobla si es golpeado O incluso que la portería tiemble Al recibir el impacto de un balón en el larguero Si bien hemos de decir que todo este gran despliegue técnico Solo la esperemos al completo en PC Y las consolas de nueva generación Xbox One y Playstation 4 Aprovechándose el potencial que ofrece el Ignite Engine Como era de prever Las versiones de Xbox 360 y Playstation 3 Luzerán a un nivel inferior Debido a las lógicas limitaciones de su hardware Suprimiéndose también algunas características del juego Como por ejemplo el modo Clubes Pro El cual no se incluirá en estas dos últimas consolas EA Sports FIFA 15 promete convertirse una vez más En el juego de fútbol más realista jamás creado Y para comprobarlo solo habrá que esperar a su salida Prevista para este próximo 25 de septiembre En las plataformas PC, Xbox One, Playstation 4, Xbox 360 y Playstation 3 Además os confirmamos que también se lanzarán versiones específicas Para las consolas Wii, PS Vita y Nintendo 3DS Esto es fútbol FIFA 15 Vive el fútbol Una vez más Una vez más Una vez más Des不能 Pero Mas Un Gracias.